Más de una veintena de productos y servicios tiene la empresa de correos Las Tunas. Desde el año 1981, en que inició en todo el país el movimiento del Fórum de Ciencia y Técnica, estas unidades se insertaron en la búsqueda de soluciones efectivas para sostener las distintas prestaciones. Cada año la empresa convoca a sus trabajadores para socializar experiencias de este tipo. En la más reciente edición se presentaron 28 ponencias, de ellas 18 resultaron menciones, 4 destacadas y 6 clasificaron en la categoría de relevante. Las investigaciones mostraron nuevos productos que comercializa la empresa y soluciones a piezas de repuesto en el área logística, ante una difícil situación económica que no permite obtener productos en el mercado internacional. Natacha Díaz-Bardón y Anya Cardoza-Linares, LTV Noticias.